¡Gracias! Es que tengo dos ¿Cuál quieres que coja? El Quijote ¿Quieres que coja esta, no? Ese, muy bien Mira, qué bonito Como en la teletienda Esto está muy bien Porque aquí tenemos La cita Cita Cía Cía Sala Negra Presenta Para niños De cero a mil años Esto me ha gustado a mí antes Mil uno ya no pueden venir Pero hasta mil Muy bien Te puedes encontrar alguno también Por ahí Sí, señor Y también Vamos a hablar un poco De Esther Weber Y Rotura Producciones Que nos trae Dos piezas Cumbres Protagonizo Que está escrita Y dirigida por ella misma Y Todas a la una Que es de Como lo pone ahí De un autor español Que tuvo Obtuvo el premio nacional De teatro En el año 99 O sea que pinta muy bien Lo de Esther En vestuario Tampoco mucho Lo de Esther El primer espectáculo Del vestuario Le fue bastante barato De hecho no sabemos Quién se lo hizo Nada bueno El teatro en su esencia pura Y además lo estamos viendo Ahora mismo Gracias compañeros Lo estamos viendo Pam, ahí Además es una actriz televisiva Es una actriz De teatro de toda la vida Que ha trabajado Con los mejores directores Por nombrar algunos Gerardo Vera Guillermo Eras Elena Pimenta Que es ahora la directora De la compañía nacional De teatro clásico Vamos Que es una de nuestras actrices Pues Punteras Voy por Voy por la página 3 De tu currículum Sigo ahí Perfecto Pues nada Solo te quedan 1.225 Ves Si hubieran sido más De mil Hubiéramos Claro Bueno Le damos paso a los protagonistas Y les damos paso a ellos dos A Jan Casabais Y a Y a Iván Arbildúa Que son de la Sala Negra Que nos presentan el Quijote Oye chicos Gracias lo primero Por estar aquí Gracias a vosotros Que nos podéis contar De Quijote Lo he dicho bien Quijote Si Es Quijote Porque Bueno es un juego Las dos Oes Están en rojo En el cartel Porque son las dos narices De payaso Porque contamos el Quijote Transformados En payasos La compañía se llama Sala Negra Somos una compañía valenciana De gente Joven La dirijo yo Así que es gente Bastante joven Y el espectáculo Yo soy el Quijote Creo que entre nosotros dos Estaba claro que era yo Entonces yo soy el Quijote Puede ser Y luego aquí La señora Yanka Es todos los demás ¿Señora la has llamado? ¿Te has atrevido? Soy un caballero andante Yo hablo de señor y señora De hecho ya he puesto el tono Y Alfonso dice Pelea Pelea Pero no No pasa nada No pasa nada Cuéntanos Y eso Contamos las aventuras de Quijote Para Esta es para niños De cera mil años Como su propio nombre indica Es para niños Y mayores Y que Yanka De su visión del espectáculo Si quiere Yo te voy a decir Que es maravillosa Por supuesto ¿Tú qué haces Yanka? Pues yo hago de todo La verdad Aparte de Sancha Panza ¿Sancha Panza? Sancha Panza Claro Ya hemos tenido que hacer El personaje femenino Aparte Los otros personajes Que van saliendo En la obra Con los que Don Quijote Se enfrenta De repente Una titiritera Con las marionetas Un caballero Enorme Gigante O una vizcaína gitana Bueno Un poco ¿Estáis bien? Porque vosotros estáis bien Sí Sí De momento Bueno Nunca sabéis Yo no Por si queréis saberlo Sé que nos interesa Pero yo no Juan Carles Cuéntame Me vas a apuntar Sí, lo que lo bonito De este espectáculo Por diferenciarlo un poco De los espectáculos Que hemos visto Últimamente del Quijote Porque hay que saber Que este año Se cumplió Uno de los centenarios No sé si 500 años Del Quijote Lo que diferencia Este espectáculo Es que no cuenta La historia del Quijote Que todos sabemos Aquella de En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero acordarme Sino que juegan A ser caballeros andantes Y que invitan a los niños A jugar a ser eso Caballeros andantes Dulcinea del Toboso Qué bonito También sale También sale Dulcinea Sí, Dulcinea Un poco ¿Cómo es el nombre Dulcinea? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí Dulcinea del Toboso Aunque en realidad Se llama Aldonza Lorenzo Lo que pasa es que El Quijote la confunde Y a una mujer Que es fea Gorda y con barba Él la imagina Guapa, bella Y bonita Y la llama Dulcinea del Toboso Y entonces no existe Es una mujer inventada Por su imaginación Voy a preguntarle otra vez ¿Estáis bien? Estamos bien Hasta que quede claro Esto Además, adentro de un poquito De nada Vais a interpretaros Un poquito Esto es maravilloso ¿Cómo evolucionamos En esta sección? ¿Qué será lo próximo? ¿Por qué tienen que ir a verla? Tienen que ir a verla Porque es un juego De la imaginación Los niños Se imaginarán Que una caja de cartón Puede ser una carroza Puede ser Entonces Es como aquel anuncio De un palo Que salía un niño ¡Un palo! ¡Un palo! Y se emocionaba Porque le habían regalado Un palo ¿Cuántos chistes han hecho con eso? Pues es un poco esto Llevado a contar el Quijote Con ese concepto Un palo Es una espada Una caja de cartón Es un tal Una cacerola Es el casco Una tapa de cazuela Es el escudo Y de repente Una caja Es una carroza Pero también es un palacio Y también Es una cama Entonces Es que Es que Ya no aprecian Los juguetes Viene la crítica A raíz de eso También ¿No? Y vosotros Lo habéis querido simplificar Un poquito Y todos esos juguetes Yo tenía una caja Y era más feliz Me montaba ahí Mis casas Mis castillos Pero no hablemos de mí No Vale Otro día Otro día Yo contaré mi vida Y los juguetes Epichodio 2 ¿A ti qué te llamó la atención? ¿Qué os llamó la atención a Salacirco? Bueno, nos llamó la atención Una Que los dos son muy queridos Por la Salacirco Y por mí personalmente Porque son dos de los actores Que he tenido en Bandidubi En aquel espectáculo Que presentamos En el primer programa de cultura Además Jan Casabais Fue alumna mía En la escuela de Escalante Y Iván Pues ha sido Colaborador de circo Y trabajo en circo Y está en circo Y forma parte de circo Y de hecho La compañía Es una de las compañías Residentes que tenemos allí Entonces, claro Ya sabes más o menos Lo que te pueden dar Y encima Cuando ves que el espectáculo Es un divertimento Es juego Y es teatro en esencia Pues es lo que a nosotros Nos llama la atención El teatro en esencia Hay que ir a verla Porque es familiar Sí Puede ir Estaba leyendo por aquí cosas Pero yo es que siempre Digo Esto para qué En la televisión Esto no vale para nada Si me lo podéis contar vosotros Directamente ¿Eh? ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Por qué? Todo Ahora que lo has roto Me lo preguntas No, pero si yo lo sé Es por Pues nada Que lo digan ellos Nosotros es sábado A las 5 de la tarde Para que los niños Para que los niños Luego puedan irse pronto a casa Y domingo A las 12 de la mañana Qué bonito Ahora vamos ahí Desayunamos Nos vamos con los niños Al teatro Y luego fiesta Porque de aquí se sale De este espectáculo Se sale fiesta total Y con la sonrisa Con la energía Los niños acaban en el escenario Tocan los objetos Es más interactúan Nos tiran piedras Literalmente No, no Literalmente Nos tiran piedras literalmente Es que lo tienen que hacer De hecho Tienen que ver Para saber de qué estamos hablando Pero me tiran piedras literalmente Lo dejo ahí en el aire Con la entrada se da algo Que luego los espectadores Utilizan para jugar con Don Quijote Que no son piedras No, no son de verdad No son de verdad Claro, si no terminaría esto Como el rosario de la aurora Oye, sabéis Tengo unos artilugios por aquí También decorativos Que van a ser los objetos Para representar un poquito Algunos de los objetos Sí, a ver Las mascotas Las mascotas están por ahí ¿Qué tienes? A ver, Iván A ver, Iván ¿Qué tienes? Sombrero Un poquito de Sancha Ah, de Sancha Ese es mi gorro de Sancha Vamos a enseñar Una cazuela Muy bien Que en realidad Es un casco O sea, que estamos mal de presupuesto Por lo que vemos No, no, no Esto se aposta Estamos bien de imaginación Muy bien No mal de presupuesto ¡Un palo! ¡Un palo! ¡No! Es totalmente aposta Y tenemos a Rocinante Que es el suyo Y tenemos a Ricitos Ricitos Que es el burro de Sancha Palo Qué bonito ir a la nariz Aquí está Y el elemento Espada más chula El elemento clave Del espectáculo La nariz clown Que es que Cuando nos volvemos locos Nos ponemos la nariz de payaso Caballeros andantes ¿Cómo os queréis que os presente? Con Quijote, ¿no? Quijote Quijote De Quijote No, Quijote son tres Además tenemos que decir también Que hay Por reservas Tanto en En el protagonizo Como todos a la una Y demás Tenemos descuentos Y tenemos promociones Para estudiantes Para Gente que Pertenezca A asociaciones culturales Deportivas O NGS Etcétera Vosotros iré arreglando Y además es ideal Porque podemos ir por la mañana El domingo, por ejemplo A ver a los niños Con los niños Y por la tarde Nosotros a ver A Estelbeckler Todo esto en la sala Circo Y ahora Un poquito de ellos Hacemos Tres Dos Uno Acción Seguro Que habéis oído hablar De Don Quijote Pero al principio No se llamaba así Se llamaba Alonso Quijano Para ser un caballero andante Como Dios manda Don Alonso Necesitaba Armas Pero ¿Dónde puedo encontrar armas? Armas Don Quijote Estaba todo el día leyendo De tanto leer y leer Se volvió Loco 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 De remate Loco Voy a ser caballero andante Me llamaré Don Quijote De la Mancha Y voy a recorrer los caminos Buscando aventuras En dos días Voy a matar más gigantes Que Carlomagno En toda su vida Y la gente Me vais a besar los pies De tanto como os voy a ayudar Besarme el pie ¿Vap? Muy bien ¿Qué más necesito Para ser un caballero andante? Una escudera Claro Voy a buscar A mi amiga Sancha ¿Sancha? 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 ¿Dónde está Sancha? ¿Alguien ha visto a Sancha? ¿Sancha? ¿Chiquilla? ¿Sancha? ¡Hombre Sancha! ¿Me traes un caballo? ¿Sí? Claro Para ser caballero andante No hay que andar Hay que ir en caballo ¿Sí, no? Sí, pero yo no sé ¿Qué es eso de caballero andante? Porque como he ido a la escuela No sé ni leer ni escribir No sé qué es eso Bueno, tú quieres ser mi escudera Pero es que no sé qué es eso Mira, los escuderas Son los sirvientes De los caballeros andantes ¿Y qué es un caballero andante? Los que son servidos por las escuderas ¿Y pero qué es una escudera? Los sirvientes de los caballeros andantes ¿Y qué es un caballero andante? Las caballas que van en caballo ¿Pero caballan? ¿O van andando? Van andando y en caballo Pero si van en caballo no andan Los sirvientes son caballeros Pero sirvientes andantes Bueno, por favor, Sancha Te lo voy a explicar Los caballeros andantes Somos gente de bien Que vamos por los caminos Buscando aventuras Luchamos contra gigantes Y ayudamos a los huerfanitos Pues todo eso está muy bien Porque al que hace el bien Dios le ayuda Y más vale bondad y dulzura Que gracia y hermosura ¿Eh? ¿Entonces quieres ser mi escudera? ¿Sí o no? Pues me encantaría, señor Pero no puedo No puedo dejar mi casa Ni mis tierras Porque tengo hijos pequeñitos Solo los que alimentar Por eso no has de preocuparte Amiga Sancha Porque en menos de una semana Voy a conquistar un reino De esos mundos de Dios Y voy a nombrarte reina ¿No? Y vas a poder vestir a tus hijos Como príncipes Tampoco Y vas a poder Comer ¿Comer? 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 Sí, comer todo lo que quieras ¿Gachas? ¿Gachas? ¿Y cocido? También ¿Y tomatitos? También tomatitos ¿Y pan? Sí Todo lo que quieras Podrás comer todo lo que quieras Estartarte Cuente conmigo, señor Don Quijote ¡A chuletas! ¿A chuletas? Bueno, chuletas igual, ¿no? Un aplauso, amigos Un aplauso, sí, señor Venidse conmigo Vente, Joan Carles Oye Energía, ¿eh? Visto energía Venidse, venidse por aquí No es lo mismo aquí que en el teatro Tampoco, cambia mucho Claro, te desancha con este vestido Claro, claro No, no Es una sancha fácil, ¿no? No, no Es una sancha fácil Esto me parece una pasarela Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por invitarnos Un trocito aquí En riguroso, directo Y todo lo que se puede haber allí en la sala circo Claro, claro Y lo vamos a disfrutar Y que vamos a más Y que queremos que venga todo el mundo Porque sin todos estos que están ahí detrás Que van a venir aquí a circo No podemos tener ni teatro ¿Ya te has comido la piruleta, Ana? Yo no tengo más, ¿eh? De momento, ¿eh? Semana que viene más, ¿eh? Esto es así Bueno, chicos, muchísimas gracias Ahora me voy con la magia ¿Os gusta la magia? Sí Nos encanta la magia No os vayáis detrás de las cámaras Y viene el Mac Martí Hacenme un trocito aquí Y la semana que viene te espero Como siempre Hombre, un placer Tontar con vosotros Realmente La verdad que sí Chicos Muchas gracias Muchas gracias Por aquí Gracias Gracias Adiós